Un incendio ilumina mi habitación con una suave ondulación, oh querida, en la pantalla Ya está subiendo la emoción, perfecta coordinación Tal vez debiéramos permanecer algo más fríos frente al televisor Porque temo que en el otro lado nos puedan ver El programa de hoy es para gente como tú y como yo No deben saber quién soy Alguien filmó mis sueños en la televisión Y ahora quiero más información, sin comentarios Sobre la especie de magnetismo especial que tiene un cuerpo que yo No puedo tocar con la tormenta al caer en un océano de rostros Sobre el clima en el espacio sideral, o un temblor en la torre de Babel O el tumbido del insecto de oro sale de noche El programa de hoy es para gente como tú y como yo No deben saber quién soy Alguien filmó mis sueños en la televisión Alguien filmó mis sueños en la televisión Se utiliza unaerstra car영 de metal Tal vez debiéramos permanecer algo más fríos frente al televisor Porque temo que en el otro lado nos puedan ver El programa de hoy es para gente como tú y como yo No deben saber quién soy Alguien filmó mis sueños en la televisión Alguien filmó mis sueños en la televisión